Con su permiso, Presidente. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. No tengo ni calles especiales, ni ningún caso especial, nada. Vivimos como todos y queremos que las cosas cambien para que todos vivan mejor. Pero no se puede gastar lo que no se tiene. Hay que gastar de manera responsable y se ha preparado un presupuesto responsable. ¿De qué manera? No más impuestos, no más deuda, pero sí apoyando a toda la estructura social del Estado, que es lo que se requiere. La austeridad, por supuesto, indispensable, pero también se requiere comprensión del difícil momento que vive el país. ¿Quién tan imprudente de gastar lo que no tiene o dedicarse a gastar para provocar una gran crisis? Cualquier país exitoso ha manejado sus finanzas con orden. Insisto, las finanzas no es para que cualquiera venga aquí a decir son así o son asados. Es un trabajo profesional. Y hago el más amplio reconocimiento a las gentes del gobierno federal por el trabajo profesional que han hecho y a los compañeros de la comisión que así lo han dictaminado. Sin embargo, no hay un solo diputado en este pleno, de los que acá estamos, los demás están en el canal del Congreso, que no quiera mejores condiciones para su distrito, para su municipio o para el Estado donde vive. Y en ese sentido, mucho hay que pedir y lo vamos a hacer cuando las condiciones del país mejoren. Aquí un diputado decía que nos agradecía a los presidentes de las comisiones que hayamos sido responsables en el trabajo de comisiones. Fuimos responsables y muy comprensivos. Sin embargo, también le pido a ellos que sean comprensivos y responsables con cada una de las comisiones, porque no hablamos a nombre propio, sino representando a todas y cada una de las facciones, y por eso estamos siendo en este momento comprensivos, para que a futuro podamos dar a los distritos y municipios lo que necesitan. Ese es nuestro compromiso. Voy a votar a favor, vamos a votar a favor. Somos aliados del presidente, pero sobre todo somos aliados de la gente que votó por nosotros. No estamos aquí de casualidad. Los de mayoría ganaron sus distritos. Los plurinominales representan una gran capacidad política y se los reconoce su partido. Vengamos a hacer nuestro trabajo, seamos responsables, votemos a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Salazar. 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 Gracias, diputado Salazar.